Ángel de luz Con flores de ambrosita Tus pupilas románticas auroras Que en oriente serán el albo dita Dentro tu pecho guardas con ciertos de notas Perfumes de narcos, de flores albor Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Anima esas flores con versos de amor Reina delirios en tus risadas trenzas Ni donde serán o duermen las canarias Deja que poseen mis graciares labios Que están enfermos por falta de tu amor Los labios que no venzan son pecados muertos Son himnos sin notas, son astros sin luz Los pechos que no aman son noches polares Sarcón, bancos tristes No alberta el dolor No alberta el dolor No alberta el dolor